Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Levanta tus manos Y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta Que el cielo adora Y todo Allahu Y todos gritan Que el cielo adora Y toda Que el cielo adora Y toda Y toda 'dan Que el cielo adora Levanta tu mano, la tierra canta, el cielo atora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo atora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres el único digno, 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 digno. Oh, 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 oh. Solo dale ese aplauso. Gracias por ver el video 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 Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete Y hoy Y 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 Escucha Escucha Solo dale ese aplauso Oh perfecto inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres rey 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 Oh perfecto inigualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino incomparable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Vestido estás de gloria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Sobre el Amor Rey Levantamos alabanza solo a ti Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono que adoramos tu trono Hoy perfumamos tu trono, Señor Hoy perfumamos tu trono, Señor Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Digno de gloria Tú eres rey 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 Oh, oh Levantamos un olor para el río dentro Como esta adoración Solo tú, solo tú de hermoso A las hombros de mi Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar Yo quiero ver a todos avanzando en ese lugar Grite Da un paso al frente Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús A ti que levante las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Todo lo que respira Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Su amor hay que celebrar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar 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 Que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar Su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos No importa a quien hable Porque somos radicales Que nos digan que loco están Sus acciones son anormal Si ves que brincamos Si ves que saltamos Que somos redimidos Saltando, gozando Vamos celebrando El que resucitó Se está glorificando En medio del pueblo Que rinde a la masa Que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba Bien arriba En su amor Lo que celebramos Somos uno Somos su pueblo Vamos a danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Eres Dios Eres quien resucitó A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar Salvo sol Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Y mucho adoraré Porque yo libre soy en ti Y eras todo mi vivir Las cadenas fueron rotas En su nombre yo he vencido Libre soy Libre soy ¿Cuánto soy? Me hiciste libre Y hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar Que libre soy ¿Cuánto soy libre? ¿Cuánto soy libre? Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Te exaltaré De día y noche adoraré Porque libre soy Porque libre soy en ti Porque libre soy en ti Eres todo mi vivir ¡Hale las cadenas! Las cadenas fueron rotas En su nombre he vencido Libre soy Todo el que sea libre Todo el que sea libre hoy Libre soy ¡Listo de victoria! Me hiciste libre Que puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Que puedo gritar Que libre soy ¡Libre soy! Me hiciste libre Que puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Que puedo gritar Que libre soy ¡Libre soy! Libre soy 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 Libre 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 Sobre libre Libre ¡Cuántos son libres! Las cadenas fueron rotas En su nombre yo he vencido ¡Libre soy! ¡Cuántos libres soy! Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre y hoy puedo gritar ¡Que libre soy! Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre y hoy puedo gritar ¡Que libre soy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios se mueve libre en ese lugar El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo Levanta tus manos y escucha el sonido Cielo, tierra, tierra, tierra Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz santo, santo Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz santo, santo Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz santo, santo Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz santo, santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todo gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, santo Tu eres el único digno, único digno Se escucha Se escucha Solo dale ese aplauso